bueno muchas miren ahorita estamos ya en la limpieza de los pescados ve como está la cosa que es eso? guavina? no qué? mojarras ve? mojarras de agua dulce? esta es guavina ve? y esas todas estaban en huevadas y aquí tenemos el montón de chiquitines ve? que esos son los que empezamos a agarrar primero se acuerdan los camaroncitos están a un lado y al otro lado tenemos ya el proceso lo más rico lo más sabroso ahorita voy ya se los comieron ya te lo comiste va el problema ahí está la tía matilde dejó echándole con todo me llega miren ve? miren se parecen a las tilapias pavo? se parecen? pero son mojarras y ahí no pasan ya o crecen más todavía? hay mojarras actives pero que no son tilapias? no son tilapias porque la mojarra es más redondita ajá cabal y aquí tenemos más como es la cosa? como es la cosa? esta batalla señor de la cocina pues provecho tía pero mire porque le han dado solo uno? por que? Zaira? para empezar? para empezar dale una mojarra hombre que las pruebe pues si como esta? esta rico si verdad? es que que gran diferencia también tiene el pescado así desde el agua dulce va? si? a mi me gusta yo primera vez que salgo a pescar así yo casi no no le gusta no es eso sino que pues nunca nunca queda tiempo y hoy que dijimos vamos a grabar así ajá eso tratamos de hacer traele una mojarra o alfra el plato trae que la agarre agarre una mojarrita hombre la más chiquita agarro esta huele no quiere otra? no por que? si hay bastante allá hay más agarre otra pues si eso vaya miren miren lo que estoy comiendo el limoncito faltó va? eso faltó buen provecho tía gracias entrele ahí todos? se nos van a arruinar si no los no pues si no los podemos hacer así si se le da pero si lo sacamos bastante sal para salarlos así no? como? para echarlos a freír así con las tripas? a los chiquitos? a los chiquitos no importa se le saca así no así echémoslo solo rájeles y apriételos yo le paso y empuja es lo mismo es lo mismo lo mismo le estás diciendo si ella alinear ya no quiere mira no los alineas o que le ayude alfredo venite vos para acá que le de alfredo ya ahí vos venite aquí vamos a turnarnos así de simple damas y caballeros yo no sabía que se podía agarrar tanto pescado ahí yo sin paja fíjate no no yo como dije aquel día si nos iba bien hoy vamos a volver a ir eso es lo que yo he pensado ay va que si Saira exactamente anda a traer más en el guacalito Saira déjale eso a Alice va a esperanzita anda a traer más en el guacal que allá se les pueden mosquear no los quesos ya tienen sabor y nada el bárbaro del ácido a un ladito y huevos también hay ahí junto a los franos son buenos los huevos son buenos los huevos son buenos los huevos el que les han mostrado eso por la vida y el que los huevos es eso el que los huevos es eso ahora está la pena vamos 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 Comámonos esa que está en el plato. Comámonos la que está en el plato. Por eso comámonos la que está en el plato. Comámonos la que está en el plato. Comámonos la que está en el plato. Gran hambre me ha dado. El olor me dio hambre. Comámonos la que está en el plato. ¿Ya vieron? ¿Valió la pena salir desde la mañanita a las 6 de la mañana? Pues claro. ¿Por qué se parecen tanto a las tilapias? ¿A las tilapias? Porque serán hermanas de las tilapias. No sé. Es mojarra. Lo mismo es. Solo que tienen diferentes nombres. Lo mismo es mojarra con tilapia. Lo mismo es. Solo que no son de vivero. Ajá, esta sí no. Esta no son de vivero. Es la única diferencia de ellos. Pero de ahí sí. La llanta. Vamos a tener ellos volando. Somos chinos. Vamos a comer tripa. Es una tripa. Es una tripa. Esas son todas las que vienen. No hay más. De estas. De estas mojarras sí se va. ¿Ya estuvo eso? Sí. Quiero probarlo. Yo nunca he probado eso. Lo voy a poner ahí para que se te enfríe tanto. Yo nunca he probado. Y estos no quedan tostaditos tostaditos. Bien. Bueno. Si quedan bien doraditos de afuera. Pero de adentro. ¿Y cuál es lo bueno que tienen? No te gustó. No. No tiene sabor. No. Pero con limoncito. Pero con limoncito. Pero con limoncito. Quizá. Es que a esos sí no les he consumido. Sin sal. No tiene sabor. Todo raro está. Usted nunca los ha probado con sal. Pruébelo. Pruébelo. Usted no ha agarrado nada. Yo he estado ahí cocinando. Coma. Muérdale. Dele. Sí. Está bueno. Pero le falta sabor. Ya ves. Probalo vos y vas a ver. Tengo razón. Tal vez vos lo has probado de una manera preparada diferente. Sí. 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 Esa es una guabina. Guabina frita. Una mojarra, mía. lo saco ya saco la vacuna deliciosa food o deliciosa food deliciosa deliciosa food sanfeo trasaira déjela ir co, 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 co lo ve la gente río en la vida de la parte de acá bueno bueno hay que hacer hay que hacer bueno Bueno damas y caballeros Ha sido un placer que ustedes hayan visto estos videos Que usted le haya dado like Que haya dejado su comentario Gracias, quiero saludar de manera muy especial A todos los que se están suscribiendo Ustedes que están llegando nuevos a nuestro canal Y por supuesto a todos aquellos que han estado desde el principio A los viejos A los de la vieja escuela Que están ahí siempre y a los nuevos No se me andan resintiendo por favor A todos los queremos por igual A todos Y miren esta serie llega hasta aquí Porque creo que ya no hay más que mostrar Solo los más pequeños están allá Hay unos chacalines Chacalines fritos nada más Y eso es todo lo que pudimos agarrar Allá están limpiando los bichos Los otros Y pues decirles que nos gustó mucho Fue nuestra primera aventura de pesca Nunca habíamos andado así en un lugar donde hay bastante pescado Más peces, perdón Y hoy pues Por lo menos aquí vamos a comer con tortillita Ya vieron ustedes Tenemos tortilla Y vamos a hacer un cafecito después Así es que Gracias Compártanlo Denle like Dejen su comentario Denos mucho amor Y apoyennos Mucha Miren pues Nosotros nos estamos rebuscando Estamos esforzándonos Gracias a Dios Todo esto les puede llegar a ustedes así Para que se entretengan Y todos aquellos que dijeron en la transmisión también Que les recordó su infancia Esto y lo otro Pues es el objetivo pues Dicen que recordar es volver a vivir Entonces Si uno quiere ser feliz Hay que recordar lo bueno siempre Lo bonito Vaya hasta el punto de partida Donde usted fue feliz Lo demás Sálteselo Nos vemos Cuídense Pórtense bien Que de nada les sirve Bye bye